Hola, ¿qué tal? Esperamos se encuentren muy bien y quienes puedan también que estén en sus casas. En este capítulo de perfiles nos encontramos con el vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, el diputado Francisco Untorraga Gassitúa. ¿Cómo está, diputado? Carolina, muy bien. Muchas gracias por venir a mi oficina. Muchas gracias por recibirnos también. Recordemos que estamos en un nuevo escenario y por lo tanto hay que tomar ciertos resguardos. La distancia social que tenemos entre nosotros es la prudente y también con el resto del equipo que nos acompaña y que hace posible esta conversación con el recién electo vicepresidente. ¿Cómo está, diputado? ¿Ya está más decantado en el cargo? ¿Ya pasó un poco la emoción? ¿Cómo ha sido este día? Bueno, es muy emocionante. Todavía ubicando los baños de la administración de la Cámara. Ahora uno llega a la Cámara de Diputados, tiene su oficina como es normal, junto a su bancada, sus colegas de partido. Todo lo que es la administración de la corporación en términos de presidencia, primera vicepresidencia, que es la que yo estoy desarrollando en este minuto, y la segunda, son bastante lejanas al día a día de un diputado de infantería. Entonces, el conocer gente nueva, gente de la administración, gente que está preocupada de que no solamente las cosas estén limpias, sino, por sobre todo, de que funcione la corporación, es muy interesante, es muy bueno. Ha sido muy emocionante, por cierto. Ha sido emocionante mi elección, una elección con votos transversales. La verdad es que no era esperable que nosotros estuviéramos hoy día, junto al presidente de la Cámara, Diego Paulsen, dirigiendo la corporación. Pero bueno, es una responsabilidad que nos tocó, es una responsabilidad que, en mi caso, con votos bastante más que los que teníamos nosotros como coalizones, nos elevamos, depositaron esa confianza, y esperamos, mientras tengamos la posibilidad de servir en este cargo, hacerlo de la mejor forma posible. Diputados, vámonos un poquito para atrás, para que las personas conozcan quién es el diputado Undurraga, que es del Distrito 11 de la región metropolitana. Y también fue, bueno, es uno de los principales liderazgos dentro de Bópoli, usted fue presidente de esa coalición. Si nos cuenta un poco cómo es que se da este salto también a la política, porque su vida previo a esto era otra cosa. Bueno, mi vida previo a esto tenía que ver con las empresas, tenía que ver con el emprendimiento. Junto a mi hermana yo era socio de ella en un proyecto que es muy exitoso hasta el día de hoy, que se llama Heladerías en Puerto de la Rosa, Heladería y Cafetería en Puerto de la Rosa. Un proyecto que ya no es nuestro, nosotros lo vendimos hace casi cuatro años. Una vez que tuvimos la oportunidad de venderlo, yo decidí destinar mis esfuerzos y mis ideas al mundo público a través de la política servida a través de la política. Yo siempre, siempre tuve inquietudes políticas y inquietudes sociales. Yo soy discapacitado de nacimiento, me eduqué y me rehabilité, y me formé en el Instituto de Rehabilitación Infantil, que es el antecesor a la Teletón. Siempre he colaborado con la Teletón, tuve la oportunidad de ir a un colegio particular muy bueno, como el Colegio San Ignacio, en Santiago de Chile, en la Compañía de Jesús. Después estudié publicidad y trabajé en el mundo privado y me desarrollé durante prácticamente toda mi vida ahí. Soy casado, tengo tres hijos. Desde ahí, diputado, desde esta participación en el ámbito de la inclusión, ¿es que viene también la vocación de entrar a la política y generar también un movimiento desde esa área, desde ese ámbito? Sí, pero no solamente desde la inclusión, desde el mundo de la discapacidad, que por cierto es un tema que a mí yo lo vivo todos los días, sino que tiene que ver con hacer de este un país más inclusivo. Y la inclusión tiene que ver con el mundo de las regiones, con el mundo agrícola, con el mundo rural, el mundo urbano, con los altos, con los bajos, con los ricos, con los pobres. Creo que nosotros tenemos un país que se ha desarrollado en muchas formas espectacular, que le faltan muchas otras cosas, que efectivamente, desde mi mirada liberal, de centro-derecha, tenemos mucho que aportar, o creemos que tenemos mucho que aportar, así al menos lo dijeron la gente que confió en mí y me trajo al Parlamento, casi 60.000 votos, con lo cual poder ser un agente de transformación. Los emprendimientos son agentes de transformación. Uno transforma un entorno, en mi caso, nosotros teníamos 500 personas trabajando con nosotros, atendíamos casi 800.000 personas al año, les dábamos felicidad a través de los helados. Todos estamos relacionados, todos debemos relacionarnos y ser capaces de generar de este un país, no solamente en buenas condiciones, sino además de estar orgulloso del mismo. Y hasta, no consideramos este último tiempo, estas últimas semanas que han sido bastante intensas, hasta antes de, incluso quizás del mes de octubre, en donde ya el país comenzó a convulsionarse, ¿cómo veía usted el escenario político, el escenario legislativo, de cómo se están ejerciendo estas dinámicas de inclusión que usted señala en tan distintos ámbitos? Bueno, yo creo que aquí, para mi sorpresa e ignorancia anterior, en la Cámara de Diputados existe un gran tema en relación a la inclusión, a la inclusión de gente del mundo de la discapacidad en el mundo laboral, y con mucho respeto y sin ninguna complacencia, en términos del pobrecito, o hay que tenerlo porque a alguien se le ocurrió que así tiene que ser. Y desde ese punto de vista yo me siento muy orgulloso, pertenece a una organización que efectivamente le da dignidad a un grupo de trabajadores y de colaboradores nuestros, que están además en la planta, que están contratados, que tienen sus condiciones laborales al día, pero la inclusión aquí además también se vive en la aceptación de la diferencia. A pesar de que ustedes nos ven mucho pelear, mucho discutir, mucho confrontar nuestras ideas, quizás, y es verdad, salir poco desde nuestras trincheras y buscar en el medio algún tipo de punto de unión, pero aquí en la democracia y en la expresión máxima de la democracia en Chile, que es el Parlamento, o debiese ser el Parlamento, también se practica. Me gustaría que fuera más. Antes del 18 de octubre, evidentemente que, al igual que yo creo que la inmensa mayoría del país, vivíamos con un grado de inconformismo, por algo yo me metí en política, yo tenía una situación cómoda, sin mucha visibilidad de la gente, lo cual a uno le permite moverse de un lugar a otro sin ningún tipo de dificultad, hoy día lamentable y, afortunadamente, uno es más conocido. El mismo hecho de que a uno le falta un brazo lo hace aún más reconocible, pero aquí lo importante no es lo que te falta o lo que te sobra, sino lo que uno puede hacer y hacer de verdad por el país. Y ahora, en este nuevo tiempo, en el cual a usted le toca, además, asumir este desafío, que tal como usted planteaba al inicio de esta conversación, en un ambiente político de la Cámara que no es el más fluido, o podría no ser el más fluido, ¿cómo se va planteando el lineamiento de trabajo de la corporación entendiendo este escenario y, además, el escenario mundial en el que todos estamos afectados y afectadas? Bueno, yo creo que en este escenario, en el cual estamos viviendo una crisis, es doblemente difícil, porque uno cae en la tentación del populismo, uno cae en la tentación de ser una persona que le está diciendo sí constantemente a grupos de personas o grupos de opinión que legítimamente a uno lo están interpelando para hacer una acción determinada. Situación que yo no encuentro mala, al contrario, no encuentro buena y la fomento. Pero cuando uno está en crisis como país, por una crisis social que se mostró palpable a la ciudadanía a partir del 18 de octubre, por una crisis sanitaria a través del COVID-19, y además esto provoca, ambas cosas provocan una crisis económica, es donde la ciudadanía, en lo que yo interpreto, y en lo que yo espero realizar, espera tranquilidad de las personas que pusieron en posición de liderazgo. Yo no nací como líder, ninguno de los que está acá nació como líder, ni con un derecho sobrenatural de estar acá. Todos estamos, los que somos parlamentarios estamos acá, porque la gente nos escogió en un sistema democrático, libre e informado. Entonces, ustedes nos pusieron como líderes, ustedes nos pusieron como personas para estar delante de este rebaño, no sé si es que fue bíblicamente hablando, y así nosotros tenemos que ser capaces de conducir con tranquilidad, con certeza, escuchando, como decía y como dice, ese viejo almacenero que está en todo pueblo y en todo barrio de la gente que vivía nos está mirando, que uno no puede darle la espalda a la persona que viene a comprarlo, o sea, al cliente. Durante mucho tiempo nosotros los políticos, a pesar de no haber actuado yo en política, hemos traicionado a nuestro elector y hemos estado más bien dándole la espalda que haber estado con el ombligo pegado en la vitrina, mirándolo cara a cara, escuchándolo, sabiendo lo que siente, sabiendo cuáles son sus sustos, porque hoy día además, todos, incluido quien habla, y los que están detrás de las cámaras aquí, también estamos asustados, estamos asustados por nuestro futuro económico, estamos terriblemente asustados por nuestra propia salud, tenemos que mantener una distancia para no pegarnos ningún germen, cosa que me parece muy bien que así sea, pero las instituciones tienen que funcionar y por eso estamos acá. Diputado, dentro de las primeras declaraciones que usted dio, cuando asumió como vicepresidente, usted señalaba la importancia de que esta fuera una mesa de la Cámara, y en eso entiendo que resume lo que usted plantea en esta necesidad de que finalmente esté toda una corporación remando hacia el mismo lado por el bienestar del ágil y los ciudadanos. Bueno, aquí el problema no son las cuotas de poder que adquirió en esta votación Francisco Unturrara, de hecho, cuando uno asume este cargo sabe que lo pueden censurar en 10 minutos más, o sea, ese no es el tema. El tema es que si nosotros queremos valorar las instituciones, por muy precarias que estas sean o muy desprestigiadas que estas estén, como esta institución lo está, por cierto, tenemos que recordarle a la ciudadanía que la democracia se sustenta en tres poderes del Estado y ambos independientes el uno del otro. Yo tengo mi posición política, yo soy orgullosamente miembro de Chile Vamos, no me arrepiento de aquello, fui presidente de Opli, que es uno de los partidos fundadores de Chile Vamos, una coalición que llevó al presidente César Campiñera a la máxima magistratura y nos llevó a 72 diputados a participar dentro de este parlamento, pero entiendo que hoy día lo que a mí me toca, lo que a Diego le toca y al diputado González, no siendo de mi coalición, también le toca, es administrar una corporación que es el reflejo de la ciudadanía. Aquí están representadas prácticamente el 100% del anhelo ciudadano en materias políticas, evidentemente que en materias religiosas o en otro tipo de materias no están porque esto es una cámara política, pero en la misma, así como lo señalamos en la declaración que usted hace mención, también se lo hicimos ver al presidente de la República. Nosotros no vamos a hacer buzón del Ejecutivo ni del Poder Judicial acá, sino que nosotros vamos a ser los que vamos a liderar durante el tiempo que nos toque liderar esta corporación, porque esto es una corporación que es absolutamente necesaria para la democracia. La democracia no se sustenta en un poder o incluso en dos poderes como lo vivimos antes del año 90 durante la dictadura de Pinochet. Si no hay poder legislativo independiente, no existe la democracia. Diputado, yendo a un punto que usted señalaba, que es esta representación de la ciudadanía, usted representa el Distrito 11, un distrito que ha sido bastante, le ha tocado bastante intenso todo este precioso que está, este proceso que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19 como una suya en cuarentena. ¿Cómo está el trabajo distrital? ¿Cómo se está desarrollando? El trabajo distrital en esta época la verdad es que está bastante suspendido, lamentablemente. Yo he hecho mucho de menos el contacto cara a cara no solamente con mis votantes, sino con los electores, con la gente que vive en mi distrito. Es un distrito que ha estado en cuarentena, que es un distrito que ha tenido que guardarse, que ha tenido que vivir con muchas más comodidades que otros distritos, su propia cuarentena, porque es un distrito que a pesar de que tiene sectores muy pobres como Peñalolén, como parte de la dehesa, como el Cerro 18, como Colón 9000, también tiene sectores muy acomodados. Es difícil ejercer esa labor de conexión en este momento, pero esa conexión está dada hoy día por las redes sociales, esa conexión está dada por el saber cómo están las juntas de vecinos. Nosotros tenemos mucha conexión telefónica, incluso por ahora Zoom con mucha gente, pero hace falta conectarse. Pero hoy día lo importante es quedarse en la casa. A pesar de que levanten las cuarentenas en algunas de las comunas del distrito y en otras partes del país, esto no significa que ya vencimos y se terminó esta pandemia. Esto significa que vamos a tener una posibilidad de movilizarnos, pero siempre con un distanciamiento social, siempre con precaución, siempre lavándose las manos, en mi caso la mano, pero hay que lavarse al igual, y siempre con el respeto al que está al lado. Yo creo que lo mejor que ha tenido esta pandemia es que a pesar de haber gente de la cual incluso yo me puedo incluir, al principio no haberle tomado valor al peligro que esto implica, hoy día los nietos con inmenso cariño no van a ver a los abuelos porque quieren que sigan viviendo. Las familias se han encerrado, ha sido difícil, ha sido complicado. Vivir en un bloc con cinco personas en una o dos piezas es muy duro. Poder tratar de educar a un hijo cuando uno no es profesional de la educación es muy complicado. Hemos vivido cosas muy duras no solamente en el distrito sino en el país completo a raíz de esto. Pero creo que también hemos valorado de mejor forma el vivir en el núcleo fundamental de la sociedad que es la familia y en el efectivamente echarle menos no porque me fui de vacaciones y no vi durante un mes a mi padre o mi madre a mi hermana o mi sobrino o mis abuelos sino es por no tener la posibilidad hoy día por cariño de no verlos para no llevarles esta pandemia a la casa. Así es diputados le agradecemos mucho su tiempo de poder conversar de poder conocerlo un poco más y saber cómo es que va a continuar el trabajo legislativo y qué línea va a ir esta nueva mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados. Yo le quiero agradecer Carolina por esta invitación a conversar quiero decirle a la gente que efectivamente nos hemos equivocado muchos como políticos yo en lo personal a lo mejor el que más pero creo que si hay algo que nos tiene que unir a todos no solamente en esta conversación sino en nuestra actitud de vida es la valorización de la democracia la democracia nos va a ser a lo mejor como yo pretendo que sea hacia el futuro el contacto con la ciudadanía a través de esta pandemia se puede modificar a través de aparatos tecnológicos pero el Congreso hoy día está en condiciones de estar más cerca de la ciudadanía yo pertenezco a la Comisión de Pesca hoy día a través de la tecnología que se ha desarrollado por esta pandemia cuando tenga comisión voy a poder juntarme por una plataforma con pescadores de Arica y con gente del mar y la pesca de Bultarena no van a necesitar venir para acá a explicarnos sus problemas sino que vamos a poder recibirlos de mejor forma reiterarles que la política no solamente es necesaria es fundamental para el desarrollo del país el país no solamente se desarrolla a través de la economía sino se desarrolla a través de la justicia social de la inclusión y para ello necesitamos personas que puedo ser uno de ellos o puedo no ser la garantía está que usted me va a votar o me va a dejar de votar en la próxima elección pero vamos a ser personas que vamos a tener que saber contribuir para el bienestar de la ciudadanía y de nuestro país y no para nuestro bienestar propio muchas gracias y viva la democracia y a usted que si está pensando en ser político atrévase porque si hay algo bonito es entregarse por el otro entregarse por la ciudadanía muchas gracias gracias por su tiempo deputado y a todos y todas quienes nos están viendo quédense en sus casas mantengan todas las medidas de seguridad y esperemos que juntos salimos de esto que estén muy bien y sigan en compañía de Cámara de Diputados Televisión Música 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 ¡Gracias!